Reina Mundial del Banano Venezuela Esmeralda Yaniche 19 años 1 metro 80 Participaciones Miss Bolívar 2009 Miss Venezuela 2009 Segunda finalista en el Miss Italia en el mundo Hola soy Esmeralda Yaniche la representante de Venezuela y te invito a Machala a la elección de la Reina Mundial del Banano 2010 Reina Mundial del Banano su elección este 23 de septiembre a las 21 horas E-Televisión Telerama Canal Oficial